Hola queridos amigos inversionistas y amantes del campo, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero presentarles una propiedad ubicada a solo 10 minutos de Fusagasugá, en la zona gastronómica de Pasca, Cundinamarca, una región de alto desarrollo. La propiedad se encuentra a 300 metros de la vía principal y a 4 kilómetros de Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia. Esta parcela tiene un área de 7000 metros cuadrados, lo que equivale a un poco más de una fanegada. Entre los múltiples beneficios que podrás disfrutar en este lugar, quiero mencionarte algunos. Su privilegiada ubicación te permite contar con transporte hacia la ciudad cada 5 minutos. La línea de gas natural pasa justo frente al predio, al igual que el acueducto veredal. Te entregaremos el inmueble con un punto de agua. Además, su estratégica localización te brinda la oportunidad de desarrollar proyectos agroturísticos y empresariales. Queridos amigos, en esta ocasión me encuentro a 10 minutos de la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, a 300 metros de la vía principal que comunica a Fusagasugá con el municipio de Pasca, Cundinamarca. Y quiero presentarles esta hermosa propiedad, la cual tiene un área de 7000 metros cuadrados, donde tenemos la mayor parte del terreno con una topografía 100% plana. Estamos hablando que el 80% del terreno tiene una topografía como la que ustedes están observando en este momento. Tenemos una altitud de 1940 metros sobre el nivel del mar. Un clima realmente agradable y apto para muchos proyectos agrícolas. Pero quiero hablarles, mis queridos amigos, y resaltarles que en este momento esta propiedad está a 300 metros de la zona gastronómica de Pasca, Cundinamarca, a 300 metros del Molino Gourmet, lo cual favorece para diferentes proyectos turísticos y agrícolas. Si ustedes están interesados en adquirir un terreno en el cual puedan edificar la casa a su gusto y que esté en una excelente ubicación, esta es una gran oportunidad. La propiedad cuenta con el servicio de distrito de riego. Aquí podemos ver su acometida o su punto de distrito de riego. Por esta zona pasa la línea de gas natural y el fluido eléctrico está muy cerca. También se puede solicitar el servicio de acueducto veredal, el cual pasa por esta zona. Son 10 minutos a la ciudad de Fusagasugada desde este punto. El terreno es prácticamente rectangular. Tenemos aproximadamente 60 metros de frente por 117 metros de fondo. Así como ustedes pueden apreciar, el terreno tiene grandes ventajas. Estamos a orilla de carretera veredal y a 300 metros de la vía pavimentada o vía principal. Es decir, mi querido amigo, que si usted invierte en este terreno, su propiedad estaría ubicada a 10 minutos de la ciudad de Fusagasugá y estaría con todo el entorno gastronómico y toda la zona comercial, ya que esta zona está en constante crecimiento y está en su máximo auge debido a su zona gastronómica. Así que mis queridos amigos, si ustedes quieren recibir más información de este terreno, no duden en comunicarse a las líneas que aparecen en pantalla y no olviden dejar su comentario. A través de estos medios estaré resolviendo sus inquietudes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!